¡Se va la primerita! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos en nuestro rinconcito como siempre para prepararles estos ricos platitos. Esta vez vamos a hacer un rico platito a base de pescado. Estamos temporada de pescado, hay que aprovechar de consumir cuando está todo en su tiempo. Con fruta también hay que aprovechar cuando está en su tiempo. Entonces vamos a empezar así. Como estamos en tiempo de pescado, esta vez se traje esos ricos pescados, se llama, yo conozco con nombre de bagre, hay otros que le digo ala, dicen otros también, bigotitos, así por los bigotes. No sé con qué nombre conocerán tu lugar, pero son pescados que no tienen mucho hueso. Esto vamos a hacer unas tipo brochetas a base de pescado acompañado de yuca y ensaladita de rábano. Nada más un plato bien sencillo, se gustan, puede acompañar con arrocito, con más papa también, pero esta vez lo haré así bien sencillito. Entonces empezamos con la yuca, primero colocando ya directamente a hacer cocer. Ahí tengo ya mi ollita que está hirviendo, ya empezamos a colocar la yuca directamente, ya tengo peladita y lavadita, yuca fresquita, y vamos a colocar yuca. Bueno, vamos a hacer de este pescado tipo brochetas, o puedes hacértelo en la parrilla, ¿no? Ese es rico, no tiene mucho hueso para poder compartir con los niños, con la familia siempre. Y le vamos a, todo lo que es parte del hueso de aquí, esta cabeza, podemos hacer una rica sopa de pescado y es bien nutritivo, por si acaso. Entonces vamos a empezar cortando, sacando estas aletas. Así. Mire su carnecita. Ella me gusta todo lo que es. Vamos a sacar nosotros, todo lo que es parte blandita. Otra manera que podemos cortar también, sacando siempre estos de aquí, vamos a sacar el hueso de dentro, como por ejemplo esto, y a partir. Solo parte lateral de esta blandita. Así sacamos todo lo que es la parte de la columna del hueso, a un lado. Y este plato también pueden preparar con los pescados de surubí, que no tiene mucho hueso. Cortamos igual. Esta es una manera que evitamos de fritar, entonces podemos hacer como pacumuros, o brochetes también, ¿no? Luego de pescado. Y todo lo que es huesitos, pueden hacer una rica sopa, y es muy nutritivo para los niños en especial. Bueno, ya lo tenemos todo trozadito. Miren, así de cortitos lo he hecho, según porque mi mini parrillita es chiquitita. Ya saben, donde hago mis ricos anticuchitos. Entonces eso nomás vamos a utilizar. Ahora sí vamos a condimentar. Vamos a poner suficiente sal a gusto. Sal. Si gustan pueden poner un poco de mostaza también. Depende para qué les salga rico condimentar pimienta molida. Y voy a poner un poco más de ajo molido. No voy a acompañar eso por puntitos. Sí, no le voy a acompañar ni cebolla, ni tomate, ni vainitas. Esta vez, así, nada más, solo puro pescado. Y vamos a poner limón. Con limón más. Sacando las pepitas. Esto se hace en una parrilla grande. Pueden poner también carnes más grandes, ¿no? Voy a poner un poco de mostaza más. Ahí ya le he puesto un poco de mostaza y le estoy también poniendo un poco de ajo. Si gustan pueden moler. Yo aquí con esta moledurita estoy aplastando ajito. Dos dientes de ajo voy a poner. Si gustan pueden moler el batancito también, ¿no? Listo. Ahora sí vamos a mezclar todo. Listo nuestro pescado. Mira, ya está nuestro pescadito listo. Hay que dejar un poquito reposar. Y empezamos a incrustar a nuestros palitos. Ahí está, mira. De esta manera podemos incrustar así nuestros pescaditos. De esa parte, todo su cuerito a un lado estoy colocando. Pueden también incrustar con verdura, ¿no? Mezclar también con un poco de verdura. Pero esta vez yo no estoy utilizando. Solo quiero puro pescado. Como estoy acompañando con una ensalada de rabanito. Entonces, listo. Ahí está. Todito. Justamente así. Esas que he cortado, mira, redonditas. Entonces vamos a tratar de incrustar de un costadito. Y donde quede el huesito. Porque tiene hueso por el medio. A otro costado. Esto puedes hacer de pescado, pesasurubí. O este pescadito que he utilizado, bagre. Perdón. Bagre o también conocido, como yo lo digo, pescaditos de bigotitos. Y ahí vamos a poner. Ahí está. Así. Mira, ya está mi zapatillita caliente. Y así lo estoy pasando con grasa. Ya tengo yo grasa alta. Sego de carne. Y ahora sí vamos a empezar a colocar ahí. Ahí está. Como les dije, pueden poner también con verdura. Pero el pescado es más rápido en que hacer. Ahí está. Y así. Vamos. Estamos haciendo. Pongan un poquito, ¿no? Un poquito. Un poquito de pescado. Y miren, ya están nuestros okumotos de pescado. Miren, como está de delicioso. Está derramándose. Ya. Está delicioso. Toda su grasa se ha chorreado. Miren, está cociendo. Miren, como de rico. Ahí está. Ya uno se desprevió acá. Está zico, zico. Vamos a sacar acá. Un volteíto. Toda su grasita se ha chorreado. Aquí nos vamos a acompañar un poco de polio y carne a más nosotros. Aprovechando como siempre. Miren, ya está esto. Listo para comer. Bueno, ya estamos empezando a servir. Esto es opcional. En la familia a veces nos gusta un poquito de horro. Entonces le he hecho yo arroz con queso. Ya saben cómo hacer arroz con queso. O su yukita y su ensalada de rábano. Miren. Por esa razón ya no he utilizado yo junto al pescado verdura. Acá le estoy poniendo así. Aquí voy a servir para Santiago. Un poco tarde he llegado. Un poco tarde has llegado porque yo no sé dónde andas vos. Haciendo TikToks. Ah, TikToks. Miren, de esta manera podíamos servir este rico platito. Tal como ves. Pescadito. Yuca y su ensalada. Acompáñanos. De una rica yajua de maní. Ya saben cómo hacer también yajua de maní. Y aquí, esto como ven. Arroz blanco. Ensalada y yukita. Y vamos entonces a empezar a probar este rico platito. Bueno, ya hemos hecho este rico platito a base de pescado. Y un plato bien sencillo. Miren, yuca y un poco de ensalada, pescado. Y este pescadito ahí está bien agradable. Miren cómo quedó atrás también. Entonces pueden preparar este plato para compartir en familia. Tal vez un mediodía, una tarde, un domingo también. Bueno, y en esta oportunidad también queremos mandar saludos a todos los profesores y las profesoras. Y también al señor director también del Colegio Boliviano Japonés. Y también a las mujeres más valientes que están, las poderosas para ustedes también. Un abrazo grande. Sigan adelante. Ojalá que pronto ya nos podamos ver todos en el colegio. Saludos para todos los profesores de la escuela boliviano-japonés. Ahora sí nos toca probar. Vamos a empezar a probar esta rica yukita. Miren, con la yukita y ensaladita. Dale, Santiago. ¿Cómo está, Santiago? ¿Se ve enfriado? Mi amorcito, la dulzura de tus labios. Muy riquísimo, agradable. Esto pueden preparar en familia también para compartir. Riquísimo. Bueno, les queremos decirles a todos, cuídense. Que Diosito los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Saluditos. No se olviden siempre compartir entre amigos. ¡Hasta el próximo! ¡Chau, chau! ¡Gracias!